¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, el código de problema P0292 es un código genérico, común a todos los fabricantes que indica un consumo de corriente superior al promedio del inyector de combustible que da servicio al cilindro número 11, el inyector del cilindro del motor almohadilla 11 funciona mal o no funciona debido a un problema dentro del circuito, cabe señalar que, aunque este código es común a todos los vehículos, el pronóstico puede variar entre los fabricantes, por ejemplo, pueden haber estado experimentando problemas con un lote de inyectores de combustible, o algún otro elemento defectuoso dentro del circuito limitado a sus vehículos particulares, este tipo de problema se aborda mejor lo antes posible para evitar daños a otros componentes internos, un inyector de combustible defectuoso afectará a la bujía, causará detonación, afectará al sensor de oxígeno y al convertidor catalítico, y también a otros componentes, conéctese en línea y acceda a los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo específico, busque cualquier TSB relacionado con P0292 y su procedimiento de reparación sugerido, diagrama de la sección transversal de un inyector de combustible automotriz típico, proporcionado por Wikipedia en Prolific, Síntomas Los síntomas que se muestran para un código P0292 pueden incluir, la luz indicadora de mal funcionamiento se iluminará y se establecerá el código P0292, el motor funcionará en ralentí al ralentí, la economía de combustible sufrirá, habrá una falta de potencia indicada por una aceleración deficiente causas, Las posibles causas de este DTC incluyen, arnés eléctrico defectuoso desde el PCM al inyector, conector eléctrico defectuoso en el inyector de combustible, inyector de combustible con cortocircuito interno que provoca un consumo de alto voltaje, inyector de combustible obstruido o sucio, diagnóstico y procedimiento de reparación, según mi experiencia a lo largo de los años, El problema suele ser un conector de inyector de combustible corroído o suelto, o un inyector de combustible defectuoso, un conector suelto causa una resistencia excesiva, lo que aumenta el voltaje necesario para la operación, el arnés de cableado al módulo de control del tren motriz PCM, no es fácilmente accesible y, si no se altera, rara vez falla, el inyector de combustible, por otro lado, es susceptible a una variedad de problemas, El problema número 1 es el combustible con contenido de etanol anidro, este aditivo de combustible reduce el consumo de combustible a base de aceite, el vapor de agua producido con etanol anidro E10, tiene un efecto adverso en los inyectores de combustible, dependen del combustible para la lubricación, el vapor de agua reduce los atributos de reducción de fricción de la gasolina y provoca un desgaste prematuro en el inyector, Los fabricantes de motores pequeños no respaldan el uso de combustibles a base de etanol, ya que reducen significativamente la vida útil de un motor pequeño, inspeccione el conector eléctrico en el inyector de combustible, busque alfileres doblados o empujados, instale un poco de grasa dieléctrica y presione el conector eléctrico en el inyector de combustible, asegúrese de que quede bien ajustado y que el clip de retención de resorte metálico esté en su lugar, encender el motor, coloque un mango de destornillador largo en la oreja y la punta del inyector de combustible, un sonido de clic indica que un inyector funciona, ningún sonido es lo contrario, desconecte el inyector de combustible, con un homímetro, verifique la resistencia entre las dos cuchillas terminales macho, un buen inyector tendrá 0,5 a 2,0 ohmios, más o menos ohmios indica un inyector con un corto interno, si la resistencia es correcta y se escucha el funcionamiento del inyector, el siguiente paso es intentar limpiar el inyector, si la limpieza no logra restaurar el inyector a los parámetros normales de funcionamiento, la única alternativa es reemplazar el inyector, compre un y almohadilla 39 e kit de limpieza por inyección directa que consiste en una lata de limpiador y una manguera de inyección, tire del fusible de la bomba de combustible y arranque el motor, permita que corra hasta que se detenga, retire la válvula Srader del puerto de prueba de presión de combustible en el riel de combustible, instale la manguera en el puerto de prueba, pellizque la línea de retorno de combustible directamente detrás del regulador de presión de combustible con una mordaza de aguja, abra la botella de limpiador para generar presión en el riel de combustible, arranque el motor y permita que funcione con la botella de limpiador de inyección de combustible hasta que se detenga, apague la llave y retire la manguera del limpiador del puerto de prueba, instale la válvula Srader, retire las mordazas de la línea de retorno e instale el fusible de la bomba de combustible, use un escáner de código común para borrar los códigos de problemas, encender el motor, si el código regresa, reemplace el inyector, reflame la fuerza revolta y Mathemat vampires Ash Ninel Minel Gracias.